La magia y la superstición Este lugar está hechizado por una bruja Viven dos hermanos llamados Grimm Vuestro pueblo dejará de estar hechizado Son atrevidos Son valientes Vuestro dinero, gracias hermanos Grimm ¡La bruja ha muerto! Y son unos farsantes ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¿Quieres matarnos? Ya estoy mayor para esto Ahora un pueblo bajo un maleficio Diez muchachas de este pueblo han desaparecido Todos sabíamos que el bosque estaba encantado Pero nunca se había vuelto contra nosotros Acaba de encontrar su única esperanza Venimos a liberar vuestra tierra de los maleficios ¡Papá, son famosos! Tienes razón, hijo, los famosos hermanos Grimm Fíjate qué muchacho te Él es mi hija Y seguro que será una magnífica esposa Necesitamos un guía Alguien que conozca el bosque Pero ellos dos Que creen que se trata de un engaño Hola, abuela sapo Muéstranos el camino y te daré un beso Vaya, creo que no iba así Descubrirán ¡Hay alguien en el bosque! Que puede ser real No te fíes de los árboles ¡Tranquila! No podemos luchar contra un bosque Está asustado Y tú, ¿por qué no? Casi te ha devorado un árbol ¡Un árbol! La reina os roba las hijas por su juventud Necesita una más para que su hechizo funcione Encontraremos a tus hermanas Conseguiremos un final feliz El secreto de los hermanos Grimm ¿Tienes alguna preferencia, abuela sapo? Intentaré hacerlo con cariño